Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a ustedes por estar acá. El tema que hoy nos convoca, que es el manejo de las plagas, básicamente en los cultivos que hacemos en nuestra playa pampeana, pero con un énfasis en el cultivo de maíz, en la charla anterior se nos decía que gracias a Dios, con las modificaciones que ha habido en la política gubernamental, se puede hacer maíz, se puede hacer otras gramíneas, pero el maíz y si se quiere también el sorgo, ocupan un lugar central en nuestra producción, tanto para lo que es la producción agrícola como para lo que es la producción ganadera. Así que, bueno, eso no está exento a la influencia de las plagas. Podoptera, que vamos a hacer un especial hincapié en esa, es una de las principales, si se quiere a lo mejor los primeros eventos que salieron para control de diatraeda tuvieron éxito, pero después han aparecido otras plagas. Las dos presentaciones creo que son de excelencia, la presentación del profesor Celso Motto, que va a ocupar también los otros cultivos que hacen a la resistencia de plagas, no solamente el maíz, también algo de algodón, también algo de soja. Y después el trabajo de Martín Gali, que trabaja mucho en lo que es monitoreo de cultivos y tiene una gran experiencia en el control de estas plagas que nos hacen, especialmente en nuestro país, donde el maíz tardío en muchas zonas ha pasado a ocupar un lugar central. El año pasado, quizás después de muchos años, fue un cultivo que sufrió mucho la sequía, quizás más que los tempranos, y por eso en ese cultivo el tema del control de Spodoptera ha sido siempre central. Yo pienso que, bueno, la gente no va a dejar de hacer maíz tardío por lo que fue el año pasado, por el contrario, tenemos que manejar estas herramientas de lo que es la resistencia genética y de lo que es también el control con insecticidas. Así que, bueno, Celso, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir la experiencia que tenemos en Brasil del sector agrícola. Quizás algunos de los temas que voy a conversar con ustedes hoy se puedan aplicar aquí. Mis diapositivas, por favor, si pueden poner mi presentación. Voy a hablar de estos temas y para poder conversar sobre ellos, mi charla va a estar principalmente en los cultivos BT, como un componente importante en cualquier programa de MIP. Voy a hablar de la agricultura tropical y las implicancias que tiene para la MIP. Voy a presentar la situación actual en cuanto a la resistencia de Spodoptera y la Helicoverpa, que es una especie que ha recientemente invadido Brasil, especialmente a los cultivos BT. Y finalmente, vamos a conversar de algunos de los desafíos para poder implementar programas de MRI en los ecosistemas brasileros. Cuando hablamos de MIP, el objetivo, en realidad, el objetivo es la integración de distintas tecnologías, de distintas tácticas de control. Lamentablemente, la mayoría de los productores brasileros piensan que la I significa insecticidas, y eso no es MIP. En realidad, esa I es para integral. Con este propósito, mi opinión es que la tecnología BT es fantástica, porque si la biotecnología es buena, probablemente reduciremos significativamente el uso de los pesticidas. De esta manera, podemos explorar el control natural de las plagas, el control natural de la mortalidad, podemos explorar el control biológico, podemos averiguar sobre nuevos químicos para aplicar a nuestros plaguicidas. Y basados en la experiencia de afuera, de externa, los cultivos BT han sido increíblemente importantes para MIP. Otro punto importante es el proceso regulatorio. Por ejemplo, el uso del refugio para preservar la tecnología BT debería ser obligatoria. Lamentablemente, en Brasil, creo que aquí en Argentina es igual, el refugio no es obligatorio. Así es que voy a hablar un poquito también de este tema en mi disertación. En cuanto a la adopción de los cultivos BT, ha aumentado año tras año. Por supuesto, el primero es Estados Unidos, el segundo es Brasil, y el tercero es Argentina. Entonces, para poder usar esas tecnologías de manera sostenible, es muy importante implementar MIP en estos cultivos. Por supuesto que con el aumento de la adopción de los cultivos BT en todo el mundo, vemos que hay una detección de una resistencia para algunas de las plagas. Por ejemplo, en Brasil tenemos dos casos de la Army Worm que es resistente. En Argentina hay una resistencia ya documentada en la Sacaralis, por ejemplo. Y la realidad es que las plagas no necesitan una visa para ir de un lugar a otro. Y en Brasil, en Argentina, pueden ir para un lado y para el otro, y viceversa, deberíamos pensar de manera regional para ver cuál es el mejor manejo y control de estas plagas. En Brasil tenemos todas las tecnologías BT disponibles en el mundo. Nuestra tarea es utilizarlas de manera adecuada, utilizar estas tecnologías de manera adecuada. En Brasil tenemos la agricultura tropical con la expansión a la región sur y poder cultivar todo el año, porque la temperatura no es una restricción principal. Es muy común tener este tipo de siembras a lo largo de todo el año. Por lo que es el maíz, tenemos la primera temporada durante el verano, luego después de esa primera temporada tenemos la segunda temporada de maíz. Y en cuanto al tamaño, más o menos representan unos 15 millones de hectáreas. Y luego tenemos un millón de hectáreas de algodón y 33 millones de hectáreas de soja. Y tenemos la tecnología BT para todos ellos. Nuestro invierno es seco, pero el gobierno brasileño ha invertido muchísimo en cuanto a los cultivos integrados. Este tipo de explotación de la producción de los cultivos es mala para lo que significa la selección de la individualización de los resistentes. Todos los insectos en estas áreas específicas se van a concentrar en estas islas verdes que vemos aquí. Entonces tenemos que poner muchísimo insecticida y crear individuos con resistencia. Entonces creo que aquí el problema de la resistencia ha sido aún más severo en distintas partes de Brasil. En cuanto a la producción de maíz y las áreas ocupadas en la primera y en la segunda estación, hay una superposición en cuanto al área que explotamos. Entonces cualquier selección que se imponga en la primera temporada va a impactar en la segunda temporada. En el cultivo BT, la cantidad de insecticida utilizada fue de cuatro a cinco, pero durante la segunda temporada fue más o menos ocho y hasta diez. Y durante el invierno solíamos utilizar 20 veces para controlar principalmente a la oruga militar tardía. Esto es para la mayoría de la química utilizada. En cuanto a la soja y el algodón, el área de producción para todas estas áreas de producción es más o menos la misma. Y algunas de las plagas pueden atacar el maíz, la soja y el algodón, especialmente la espodóptera. Y si no tenemos un programa eficiente de MIP, uno tiene que ver todo el sistema productivo. No podemos solamente mirar al maíz, porque luego hay otros cultivos que se van a ver afectados por este programa de MIP. Miren ahora lo que sucede en la región del oeste de Bahía. Plantamos, sembramos todo el año distintas frutas, distintos cultivos, verduras. Y a la helicoperva le gustan todos estos cultivos. Y durante el invierno es muy común plantar el mijo. El mijo es una buena semilla para alojar al helicoperva. Entonces, esta plaga no migra al sur de Brasil, o ni siquiera para venir a la Argentina, porque estamos tratando de controlarla allí, donde hay plantaciones de mijo. Entonces, ese tipo de agroecosistemas va a ser crucial para el programa MIP. En cuanto a la soja, tenemos varios problemas en cuanto a la aparición de la crisodexis. Esto no es muy común, pero esta plaga recientemente ha aparecido y se ha convertido en una plaga clave en todos los sistemas de producción brasileros. Debido al uso de insecticida como paritroides y faranofosfatos, estamos matando a la mayoría de los enemigos naturales para poder controlar otras plagas, tales como, por ejemplo, los ácaros, tetranichade, chidae, y tanto en soja como en algodón. También tenemos problemas con las moscas blancas. Este es un síntoma de que hay un desequilíbrio en nuestro sistema. En cuanto a las chinches en algodón, estas son las principales en lo que son las sojas, no en algodón, porque tenemos una área de producción de soja tan grande. Esta plaga de la soja se convierte luego en una plaga importante para lo que es el algodón y también el maíz. Para lo que es la espodoptera, antes estaba muy presente en el maíz, pero ahora se ha expandido al algodón y en la soja desde hace un tiempo. En el 2013, con la invasión o la detección de la helicoverpa armiguera en Brasil, el problema se volvió aún más difícil de enfrentar porque la población en Brasil es muy resistente, es altamente resistente a la mayoría de los insecticidas después de la introducción de esta plaga. Entonces, en cuanto a un buen MIP, tenemos que ver todas las plagas intercultivo. Algunas de las plagas, por ejemplo, la helicoverpa, los chinches, la mosca blanca, los ácaros, atacan estos tres cultivos. Tenemos que mirar a esto como un sistema y no mirarlos de manera individual, soja, maíz y algodón de manera separada. En cuanto al monitoreo de resistencia, desde 1996, que fue cuando la Universidad de San Pablo me contrató, este proyecto ha sido parcialmente esponsoreado por Irak, de Brasil, y su comité de organización de MIP. Y para toda la población de helicoverpas que pudimos reunir, vimos que había una alta resistencia a insecticidas piretroides. Eran altamente resistentes a las insecticidas piretroideos. Y lo que hizo Brasil es mandar un uso de urgencia, de emergencia de ese insecticida. Y esa no fue una estrategia, la verdad, muy acertada por parte del gobierno. Otro problema son los híbridos entre helicoverpa armiguea y el CEA. El helicoverpa CEA es altamente sensible a los peritroides, pero los híbridos son altamente resistentes a los peritroides porque la raza resistente es dominante. Entonces, esto hace aún que sea peor el control del helicoverpa. En cuanto al comportamiento de los insecticidas y los cultivos BT para la helicoverpa armiguera en Brasil, vemos que los insecticidas convencionales han sido bastante pobres. Tecnologías como, por ejemplo, Volgar, The White Strike, han sido bastante pobres, o diríamos promedio. Y por otro lado, Volgar 2, Twin Link, Soy Intacta y nuevos insecticidas, principalmente dinamite espinoso y benzoato, emamectina, han sido bastante buenos, pero en algunos de los lugares hemos perdido la química. Por supuesto que tenemos que explicar los controles biológicos también. En este caso, el virus llamado MPB y el parasitoide tricograma, la eficacia ha sido excelente. Entonces, tenemos que explotar estas soluciones biológicas para poder tener un buen control de plagas. Pero por lo que es la espodóptera, desde 1996 hasta ahora, el aumento de paritroides y de los clorpirifos ha ido aumentando año tras año. Hemos perdido bastante. Empezamos a utilizar nuevos químicos como lufenerol, R-C-REA y espinosad. Y vemos que hubo una intensa selección de las pasturas y vemos que ahora la frecuencia de uso es más o menos un 50%. Para fines del 2010, la eficacia de la mayoría de estos insecticidas era bastante pobre, pero afortunadamente tuvimos la introducción de los cultivos BT en el 2007 en Brasil y la adopción de esta tecnología aumentó significativamente en un promedio de cuatro años. La adopción del maíz BT alcanzó casi un 100%. Y la selección de la adopción de esta tecnología es extremadamente alta. De esta manera, tenemos este maíz BT que apunta al ataque de las plagas para la escodóptera, el licoverpa y la diatraea. El 10% fue el área de refugio que a mí entender es bastante bajo. Pero la idea es evolucionar a la resistencia a la mayoría de las proteínas que creo que ha sido bastante alta y bastante buena. La bibliografía documenta el campo de la resistencia, cómo ha ido evolucionando la resistencia a Cry 1F para la orúa militar de tardía. Cualquier cultivo BT puede resistir a individuos. Lo importante del refugio es producir individuos susceptibles en una suficiente cantidad como para poder enfrentar a los resistentes y poder reproducirse. Algunos de los productores han creado los refugios, pero las insecticidas que utilizan han sido tan buenos en el refugio y no producen lo suficiente, los individuos susceptibles suficientes para toda el área. Entonces, un tema importante en cuanto a lo que es el control de resistencia es controlar bien el refugio para poder producir la cantidad adecuada de individuos para poder cruzarlos con los resistentes. Entonces, 10% es muy bajo, por eso es que tenemos que reducir la cantidad de insecticidas utilizados en el área de refugio para poder así producir suficientes reproductores en el área que sean susceptibles. Otra pregunta que hay que responder, ¿cuál es el fenotipo del resultado de la cruza del resistente con el susceptible? Por supuesto, queremos que la cría sean susceptibles, pero muy a menudo no es susceptible, sino que es resistente. Eso va a depender de la proteína Bt y principalmente de la concentración expresada en la planta. Entonces, vamos a hablar un poquito más, incluso hasta mejor, en cuanto a la concentración de la alta concentración y la baja concentración y la alta dosis. Entonces, miremos este genotipo, por ejemplo, si la expresión de la proteína en la planta es A, suficiente para matar a los individuos susceptibles, decimos que la tecnología es de dosis baja, la concentración no es suficiente para matar a los individuos que son resistentes y eso demora la evolución. Pero si la planta expresa una concentración como B, lo suficientemente alta para matar a los individuos resistentes, entonces podemos demorar la evolución de la resistencia. Pero vamos a CRI-1F y CRI-1B porque basado en los estudios la expresión de esas proteínas no era lo suficientemente alta para matar un 100% de los heterosigos, los individuos heterosigos. Entonces, mataba al 100% de los susceptibles, pero no era lo suficientemente alto como para matar a los individuos resistentes. Y es por eso que en Brasil esta plaga se expandió tan rápidamente y aquí da mi cálculo que en Argentina ha sido igual. La evolución a la resistencia de las proteínas CRI-1 también afecta la durabilidad de la tecnología con dos o más proteínas llamadas pirámides. Entonces, tenemos el BT-3 Pro y Power Core, pero debido a la resistencia en los cultivos cruzados, tenemos que utilizar CRI-1F, CRI-1A y la 1 que da buen control es la CRI-2, la proteína CRI-2, que lamentablemente no es tan alta en su dosis y es por eso que tenemos que regarla en utilizar en ciclicidad utilizando esas tecnologías. Debido a la evolución al CRI-1B y CRI-1F, esta tecnología llamada pirámide no es realmente piramidal porque es solo una proteína que en una dosis baja resulta eficiente, eficaz para la oruga militar tardía. Entonces, cuando vemos todas estas tecnologías con dos o tres proteínas, al menos para lo que es la oruga militar tardía, las proteínas del grupo CRI-1, allí perdimos. incluso teniendo dos o tres proteínas diferentes, solo teníamos CRI-2 y VIP-3A que eran demasiado efectivas para la oruga militar tardía. Entonces, utilizamos al menos esas dos proteínas. Aquí en Argentina, Diaprea Sacralalis era resistente a CRI-1A-105 y quizás a la CRI-1F pero no la CRI-2A-B. Así es que al menos para la Diaprea Sacralalis por lo menos el CRI-2A-B sigue siendo eficaz. Cada empresa está tratando de crear el CRI-2A-B porque es perdón, VIP-3A porque es la única que es altamente eficaz. Pero ha habido algunos estudios que muestran que la evolución de la resistencia es muy alta. Vemos que en nuestro estudio por ejemplo la resistencia es la tasa de resistencia es casi 3.000 de 3.000 y vemos que esta resistencia la vemos en distintas partes de Brasil. Si aumentamos el uso de esta tecnología definitivamente vamos a perder esta proteína de manera muy fácil. En cuanto a otras tecnologías que tenemos que considerar tenemos el algodón BT que lo recomendamos es un 20% área de refugio pero con la introducción o la detección de la helicoverpa probablemente tenemos que revisar esa recomendación volver a considerarla porque en Australia la helicoverpa armiguera es una plaga y la recomendación en Australia de refugio es 50% área de refugio. tenemos soja BT con una sola proteína para atacar estas plagas y basando nuestros estudios la soja BT expresada en Cry 1ac la expresión es lo suficientemente alta para matar a la mayoría de estas cuatro plagas para esas plagas metas objetivos hemos considerado esta tecnología en una alta dosis. como el maíz la soja y el maíz BT utilizando toda la tecnología vemos como la expresión es extremadamente alta entonces el riesgo de evolución de la resistencia es muy alto principalmente porque todavía la tecnología no es de alta dosis y sigue sin piramidar y hay un bajo cumplimiento del refugio y la presión de resistencia es extremadamente alta esta imagen es muy muy linda pero tenemos que revisarla para poder sostener esta tecnología y para concluir mi presentación en cuanto a los grandes desafíos que tenemos para implementar programas de estrategias de control de plagas primero tenemos plagas intercultivos las áreas de refugio deben ser implementadas en sistemas de multicultivos la rotación de distintos insecticidas o modos de acción a través de varias campañas agrícolas es difícil no tenemos legislación y tenemos que implementar MIP a nivel regional entonces tiene que haber una cooperación entre la academia la industria y los productores tenemos que tener un acuerdo en cuanto a la industria transversal a la agricultura transversal y eso creo que es nuestro desafío para poder implementar las estrategias de control de plagas con eso quiero concluir mi presentación muchísimas gracias por su atención muchas gracias elso bueno muy puntual así que adelante Martín bueno buenas tardes gracias a Precid por la invitación a Asa a Fabiana y a Daniel un orgullo compartir el panel con Celso vamos a hablar un poco de la problemática que tenemos en nuestra zona nosotros estamos trabajando en la localidad de San Guillermo pero abarcamos parte del centro norte de la provincia de Santa Fe en donde vemos que la problemática que tenemos hoy de resistencia a espodoptera nos está perjudicando en lo que es la rentabilidad del maíz tardío históricamente las plagas en maíz se controlaron a través de insecticidas hasta que irrumpe en el mercado la aparición de una nueva táctica de control como son los maíces BT que presentan la característica de tener una alta eficiencia de control sobre todo en plagas de difícil control y un bajo impacto ambiental además de aumentar el rendimiento eso hizo que con la mejora genética el control de malezas se introdujera muy fuerte en nuestra zona y en el norte del país el maíz tardío hoy ocupa un 90% de la superficie de maíz eso permitió tener incluir al maíz en la rotación pero un mal uso de la tecnología en el sentido de utilizar una única táctica de control de plagas la tecnología BT y el mal uso de la misma con respecto a la nueva opción de refugio hace de que hoy tengamos que aplicar insecticidas en el maíz BT y corre riesgo en la rentabilidad del cultivo de maíz tardío y del cultivo en la rotación la historia del maíz BT en la Argentina surge a partir del año 1998 este año se cumple en 20 años de la aprobación del primer evento de maíz BT el más popular de esas aprobaciones fue el maíz GAR cuyo evento el MONO810 expresaba la proteína CRAI 1AB que era específica para diatraea luego surgieron otros eventos como la proteína CRAI 1F que fue la primer proteína específica para espodoptera y luego a través del tiempo le continuaron nuevos lanzamientos podemos observar ahí las 5 proteínas que hoy tenemos para control del epidópteros 4 pertenecen al grupo CRAI y una proteína pertenece al grupo BIP últimamente hay 2 apariciones nuevas o se aprobaron 2 eventos nuevos esta aprobación a través de los años de distintos eventos nos ha generado la falsa expectativa de que siempre una nueva tecnología va a venir para solucionarnos los problemas de plaga vemos que esto no va a ser así porque no hay nuevos lanzamientos previstos la tendencia que ven ahí en el círculo celeste de la industria semillera es de utilizar eventos con dos modos de acción o sea combinar las proteínas CRAI con las proteínas BIP pero si observamos los dos últimos lanzamientos en realidad son una combinación de las proteínas que ya había en el mercado si vamos específicamente a lo que a qué proteínas tenemos hoy para control de espodoptera eliminamos la CRAI 1AB que era específica para diatraea la CRAI 1F a partir del año 2016 tiene resistencia declarada en la Argentina o sea que nos quedan pocas proteínas para control de espodoptera y como decía Celso dentro del grupo de CRAI 1A105 y CRAI 2AB2 CRAI 1A105 hoy no está controlando por lo cual estamos haciendo un control solamente con CRAI 2 y con BIPTERA3 ¿cuál es la amenaza que presentan la mayor amenaza de los cultivos BT? es la generación de resistencia la generación de resistencia de modo muy resumido necesitamos variabilidad genética en espodoptera eso está asegurado por ciertas características biológicas que tiene la plaga dentro de la población hay individuos raros que van a resistir a cualquier táctica de control que nosotros ejerzamos en este caso la proteína BT que expresa en el tejido de la planta de maíz y si se cruzan entre sí esos raros individuos resistentes van a aumentar la frecuencia de los alelos de resistencia en la población y eso se va a ver a campo en pérdida de eficiencia de la tecnología la presión de selección que estamos haciendo nosotros a nivel regional con respecto a las proteínas BT en maíz es altísima tenemos casi 21 millones de hectáreas en lo que hace a los países limítrofes de las cuales más del 85% es maíz BT y con un mal uso de la tecnología según los últimos datos en este año solo el 24% de los productores hizo refugio en Argentina y en lo que es Brasil como muestra la imagen solo el 20% hizo el refugio correcto porque el refugio tiene un manejo distinto que hay que respetar más allá de la generación de resistencia que se observan los maíces BT lo que realmente preocupa es la rapidez o la velocidad en con que se producen las resistencias desde que se larga o se aprueba el evento hasta que empezamos a tener fallas a campo como vemos ahí en la imagen para la proteína Cry1F lo que es Puerto Rico y en Brasil en solo 3 campañas generó resistencia y en la Argentina le llegó un poco más de tiempo pero también tenemos resistencia en el congreso de Aprecid del año pasado Eduardo Trumper disertó sobre el tema de los manejos de la resistencia de ahí obtengo este resumen que la verdad es muy didáctico para que podamos observar en un solo pantallazo todos los factores que influyen en la velocidad de la resistencia hay factores que son genéticos y biológicos de la plaga que no están a nuestro alcance pero lo que ustedes observan ahí en el recuadro verde son los factores operacionales que si nosotros podemos manejar y que van a formar parte de una estrategia de manejo de la resistencia vemos que no es solo la adopción de refugio lo que tracciona para que evolucionemos hacia una resistencia de plagas pero el refugio tiene la característica clave de evitar que se crucen esos resistentes por eso tiene que tener su tamaño definido el tipo de refugio para cada plaga y su manejo correspondiente como vemos ahí la concentración de toxinas lo que decía Celso que nos va a ayudar a la estrategia que se denomina mundialmente conocida como alta dosis refugio así los individuos que surgen del cruzamiento de los susceptibles con los resistentes esos estirocigotas van a morir con la concentración de la toxina del BT más allá de esos factores que mostramos también forman parte de las buenas prácticas agrícolas del manejo de la resistencia en donde el monitoreo de la plaga es fundamental para determinar no sólo el diagnóstico de la incidencia y severidad del ataque de la plaga en el cultivo sino también para detectar rápidamente fallas en la eficiencia de control o daño inesperado bueno ahí vemos las distintas características propias que tiene podoptera que de las plagas blanco de control de los cultivos BT es la que mayor posibilidad tiene de generar resistencia sobre todo lo que es más importante de destacar es su alta densidad poblacional debido al número de generaciones y alta tasa de fecundidad ataca el cultivo de maíz durante todo el ciclo eso la expone a diferentes dosis de toxina BT y tiene hábitos alimenticios con lo cual tiene altas chances de sobrevivir en distintos hospederos alternativos nosotros un poco lo que tratamos de hacer todos los años es monitorear para poder manejar la plaga haciendo ensayos en franja donde participan la mayoría de los eventos y en este caso les voy a mostrar lo de la última campaña para una siembra tardía del 4 de enero en la localidad de Ceres en donde podemos ver la evolución de los daños inesperados que tienen las distintas tecnologías y trazamos una curva en la parte del 20% de daño Davis 3 que sería lo que entendemos como el umbral vemos como hay tres grupos distintos de deficiencias de control el primer grupo que por supuesto es el maíz no BT o refugio que nos permite a nosotros saber o ser testigo de la presión que tiene el lote en esa fecha de siembra vemos como rápidamente ingresa al umbral o sobrepasa el umbral en B3 en nuestra zona en siembras tardías los ataques son muy tempranos en el ciclo del cultivo y rápidamente ese daño se transforma en casi un 100% de las plantas con daño Davis mayor o igual a 3 vemos como en siembras tardías los eventos con una sola proteína si bien en este caso el maíz MG no era específico para espodoptera no presenta ningún tipo de control el segundo grupo el de dos proteínas CRY como Power Core o BT triple también está llegando al umbral lo hace un poco desfasado en el tiempo porque algo de control mantiene pero es preocupante ver como a medida que va evolucionando el daño vemos que más del 50% de las plantas ya tienen daño inesperado eso lo explicaba un poco Celso en esos eventos está traccionando solo una sola proteína la CRY2 que es de baja dosis y el tercer grupo que mantiene una alta eficiencia de control es el grupo que combina dos modos de acción las proteínas CRY con las proteínas VIP que tienen una alta eficiencia de control y que la tenemos que cuidar en realidad hay que cuidar todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles porque si yo les mostraría este mismo ensayo pero en siembras tempranas casi ningún evento llegó al umbral o sea que las tecnologías sirven hay que tratar de zonificar y saber elegir para qué zona necesitamos elegir cuál cuál evento va a ser el mejor y no ir hacia una bipterización en el manejo de espodoptera en el cultivo de maíz eso va a depender del productor pero también va a depender de la industria semillera que no comercialice en toda la Argentina los eventos combinados con la proteína VIP yendo un poco a lo que es el diagnóstico a campo de los daños de la plaga vemos que es interesante comenzar con los monitoreos previos a la siembra del cultivo decíamos que podoptera tenía hospedantes alternativos suele atacar los cultivos de maíz que están enmalizados con gramíneas debido a la resistencia que tenemos también de las gramíneas cada vez hay lotes o se encuentran más seguidos lotes infectados de gramíneas una vez que la plaga crece y consume la maleza se pasa el cultivo en estadios larvales mayores recordemos que la tecnología BT está desarrollada para controlar larvas en estadios iniciales con lo cual no solo vamos a tener un daño elevado en el cultivo al pasarse una larva de estadios mayores sino que esa larva va a recibir subdosis de toxina y eso va a favorecer a la evolución de la resistencia una vez implantado el cultivo los adultos después de optera ponen masas de huevo en las plantas por su hábito caníbal esas larvas cuando nacen tratan de migrar a plantas vecinas con lo cual los primeros ataques se dan en manchones para que nosotros podamos detectar esos manchones iniciales recomendamos monitorear 100 plantas consecutivas en varios sectores del lote parece mucho pero en realidad es algo rápido y nos permite a nosotros poder llegar a tiempo en la detección de esos manchones iniciales de ataque una vez que el ataque se generalizó casi todas las plantas por lo menos en nuestra zona van a presentar daño para saber la severidad del control o que daño tiene cada planta se utilizan escalas visuales la mas conocida es la escala de Davis pero para lo que es un monitoreo de rutina a campo es demasiado engorrosa por lo tanto se recomienda la utilización de escalas mucho mas sencillas por ejemplo la del Beto Peralta o cualquier otra escala lo importante es que nos sirva a nosotros para tomar buenas decisiones a campo dentro de lo que es monitoreo a nosotros como empresa de monitoreo nos preocupa mucho la frecuencia generalmente uno el monitoreo lo planifica una vez por semana pero en Spodoptera nos obliga a ir como máximo cada 7 días sobre todo siempre hablando de siembras tardías por esa característica que tiene la plaga de ni bien nace a partir del E3 se introduce en el cogollo no quedando expuesta por lo tanto desde que detectamos la plaga a que se introduce en el cogollo pasa muy poco tiempo sobre todo que eso depende de la temperatura entonces en siembras tardías o latitudes más al norte ese tiempo es realmente corto la frecuencia de monitoreo va a depender de la fecha de siembra y la latitud como decíamos en fechas tardías o latitudes más al norte vamos a tener que ir más seguido al lote va a depender del evento que nosotros estemos monitoreando como veíamos los eventos no tienen la misma eficiencia de control hay eventos que nos van a dar más flexibilidad en la frecuencia de monitoreo y otros eventos que vamos a tener que ir más seguido si hacemos un buen manejo de la tecnología y tenemos el refugio junto con el maíz el refugio nos va a anticipar lo que va a pasar después en el cultivo también el refugio va a haber que revisarlo con mayor frecuencia una herramienta que estamos utilizando en las últimas campañas es el tema de las trampas de feromonas que nos permiten anticipar los ataques incluso antes de la siembra del cultivo las trampas de feromonas nos van anticipando vamos graficando esas curvas y luego corroboramos a campo con el tema de desobes también vemos importante la cuantificación y el monitoreo de desobes porque eso nos va a permitir aumentar la frecuencia de los monitoreos y en lo que respecta a fenología del cultivo si bien dijimos que podoptera ataca durante todo el ciclo lo importante es recorrer con mayor frecuencia los estadios iniciales que es donde la plaga prefiere colonizar el lote o sea que tenemos que tratar de poner todo el esfuerzo entre la emergencia o antes de la siembra y B6 más o menos una vez que hicimos el diagnóstico a campo con el monitoreo tenemos que tomar decisiones de control generalmente nos basamos en umbrales el umbral histórico habla de un 20% de plantas con raspado y la presencia de isocas vivas esto es fundamental remarcarlo porque si estamos monitoreando cultivos BT la plaga tiene que consumir tejido para morir con lo cual a veces podemos detectar raspado y no tenemos la presencia de isocas vivas o puede morir por cualquier otro factor la plaga el tema es que a nosotros por lo menos se nos complica muchísimo con este umbral tomar una decisión acertada ya que es un umbral que se utiliza en toda la Argentina en todas las latitudes en todas las fechas de siembra en todos los eventos cuando se desarrolló el umbral no había eventos BT no había maíz tardío no había las moléculas que tenemos hoy entonces hay veces que realmente se complica poder tomar una decisión con espodoptera no es fácil hay situaciones en donde nosotros vamos a tener que anticiparnos a ese 20% y en otras vamos a poder esperar que no va a pasar ningún problema para eso necesitamos tratar de al umbral sumarle la mayor cantidad de información posible como decíamos con la frecuencia de monitoreo con los desobes con las trampas de feromonas y también con los sistemas de alerta que hoy hay por internet como la red de APSE los plaga alerta de INTA todo lo que maneja Daniel y Garzabal con también los informes de alerta eso nos va a permitir a nosotros saber qué está pasando en otra zona con respecto a espodoptera rápidamente para comentarles algo de control químico nosotros vemos que por un montón de factores tenemos muy baja eficiencia de control generalmente es porque la plaga ya no está expuesta pero básicamente también porque al colonizar los cultivos en estadios iniciales tenemos baja área foliar para recibir ese insecticida el tema de posturas escalonadas tenemos permanentemente desobes que están entrando al cogollo con lo cual las eficiencias de control y las persistencias son muy bajas hay nuevas moléculas que son persistentes pero la persistencia en maíz para espodoptera no es lo mismo que tenemos en la cabeza para soja van entre los 7 y 11 días nosotros recomendamos tratar de una vez que hicimos un control químico no demorarnos en la visita del lote tratar de ir antes de los 7 días y ver cómo está funcionando hay nuevas moléculas como decía que vienen a contribuir un poco a la persistencia eso nos permite rotar modos de acción y por supuesto si podemos la elección de insecticidas selectivos para tratar de cuidar los insectos benéficos que en este tipo de plaga que no está expuesta ayudan muchísimo y sobre todo que no diferencian entre lo que es una isoca resistente o una susceptible por lo tanto también ayudan a evitar la resistencia de insectos para ir finalizando la charla hay una expectativa nueva la industria semillera se ha comprometido a tratar de comercializar todo el refugio se ha formado el IRAC en Argentina o sea que estamos saliendo un poco de la tendencia que teníamos inicialmente de que el productor era el único responsable de la no adopción del refugio creo que todos formamos parte de que no se utilice bien la tecnología y de que no hagamos un manejo correcto de la resistencia tenemos que tratar de empezar a sectorizar recién charlaba con Federico sobre los trabajos que está llevando adelante el INTA de tratar de que tengamos un umbral por zona lo mismo deberíamos tener con la elección de los eventos no ir hacia una bipterización significa no ahora saber como es lo que tiene mayor eficiencia de control tratar de utilizarla para todas las fechas de siembra y en todas las latitudes por supuesto que si tuviéramos quizás una máquina para volver el tiempo atrás volveríamos al año 1998 para tratar de encarar de otra forma la adopción de refugio y para finalizar una frase que nosotros utilizamos en San Guillermo en una campaña de concientización o de fomentación del arbolado urbano que decía que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo momento es hoy haciendo una analogía con los 20 años de maíz BT podemos decir que el mejor momento para sembrar el refugio fue hace 20 años y que el segundo momento es hoy muchas gracias bueno muchas gracias Martín mientras nos van enviando las preguntas si pudiéramos tener acá bueno ahí es figura los mensajes yo tengo una pregunta para en primer lugar para Celso a lo mejor alguno de los técnicos acá presentes no coincide conmigo pero en la zona donde yo trabajo hemos visto en las últimas dos campañas una disminución de insectos la epidópteros en soja quizás pensamos que a lo mejor es por la presencia intacta o por alguna condición climática quería saber qué han visto ustedes en Brasil sobre una disminución o no o si las poblaciones son similares año a año en Brasil no Brasil no Brasil con soja BT la adopción ya ultrapasó creo que 50% y con eso nos estamos observando una mudanza en la dinámica de pragas en una determinada región problema de crisodex disminuido elicover parmígera está caindo lo que vemos es un cambio significativo en la dinámica de la población de distintas plagas por ejemplo la lecover parmígera la crisodequia está disminuyendo en cantidad gracias a la eficacia de la soja BT entonces el problema de esas plagas en el algodón por ejemplo está disminuyendo por otro lado debido al problema de los híbridos con Cray 1C no es muy eficiente eficaz en cuanto a la lecover pasea pero los híbridos probablemente pueden sobrevivir en la soja BT esa es la razón por la que en algunos lugares vemos algunas algunas apariciones de helicóptero en la soja BT esa es la importancia de utilizar la tecnología BT de manera adecuada en los primeros años de la presentación del maíz BT en Brasil después de 3 o 4 años el problema de la espodoptera fujiperda por ejemplo disminuyó significativamente nadie hablaba de la oruga militar tardía de la fujiperda porque la eficacia de esas tecnologías era muy muy buena por otro lado debido a la evolución de la resistencia tuvimos que aspergar insecticidas y no estoy de acuerdo de que tengamos que tener un nivel menor en los cultivos BT porque la idea es controlar las plagas objetivo la idea es controlar la plaga si hablamos de los niveles económicos el umbral económico quizás los productores están perdiendo dinero porque están pagando por las semillas y en Brasil por ejemplo están haciendo riesgo de hasta 6 o 7 veces insecticidas por encima de la tecnología BT entonces tenemos que analizar cuidadosamente en cuanto a cuáles son los niveles de umbral esos umbrales y creo que en cuanto a nivel umbral para las plagas no atacadas por la tecnología por ejemplo las chinches las moscas blancas esas no son plagas objetivo en este caso tendríamos que probablemente enfocarnos en el nivel umbral para la tecnología VIP por ejemplo si 5 o un 6% de las plantas han sido atacadas quizás ya sea demasiado tarde la implementación de una estrategia de gestión de plagas la idea es trabajar con la soja BP evíptera y si se encuentran dos o tres plantas con larvas definitivamente los productores deberán informar a las empresas a los científicos que hay algo que no está funcionando y no esperar que un 4 o un 5% de las plantas estén dañadas para recién aplicar los insecticidas esas son las recomendaciones en cuanto a los niveles de umbral para los cultivos BT esa es mi opinión una pregunta para Martín hay veces que llegamos tarde en algún maíz que a lo mejor la presión de la plaga ha sido importante después de Optera y a lo mejor tenemos más del 20% de plantas atacadas inclusive con escala Davis bueno si es del 5 arriba del 3 o 4 hay posibilidades de control de esas de esa espodoptera cuando el maíz está ya con un estado avanzado de ataque bueno lo que nosotros lo que nosotros vemos es que se hay como un mito que dice que si la espodoptera ya está dentro del cogollo no hay que hacer nada y creo que ese ese mito viene anterior a la siembra de maíz tardío y me parece correcto que si la espodoptera está adentro del cogollo y no tenés oviposturas nuevas o no detectás rapados nuevos no tenés que hacer nada porque la eficiencia de control va a ser muy baja con lo cual vamos a estar haciendo una aplicación de insecticida de manera inútil lo que nosotros vemos en maíz tardío es que eso cambió un poco si vos tenés espodoptera dentro del cogollo pero si ves oviposturas raspados nuevos la trampa de feromonas te está alertando de que hay tenés que seguir monitoreando y tenés que cuidar de que el daño no se te agrave el tema es que probablemente si hubieras hecho las cosas bien y hubieras hecho un monitoreo a tiempo te evitabas tener el daño porque ahora tenés en esa situación tenés el daño de la que ya está dentro del cogollo y a su vez un gasto en la aplicación de insecticida de las que están o de los raspados nuevos que vos estás observando de todas formas no es fácil el control y llegarle a tiempo a espodoptera lo mismo después de una aplicación de insecticida como no tenemos mucha persistencia hay que ir seguido observar esos raspados nuevos no sé si todos están acostumbrados a monitorear espodoptera pero se monitorea en el cogollo nuevo o sea que cada 5 días nosotros ya tenemos un cogollo nuevo formado no hay que demorarse 7 días en hacer la recorrida sino que tranquilamente a los 5 días podemos ir observar el cogollo y ver si tuvimos control o si tenemos raspado nuevo y hay que tratar de volver a empezar vendría a ser haciendo de nuevo un recuento de los daños bueno han llegado muchas preguntas pero alguna siguiendo con Martín ¿cuántas aplicaciones en siembras de maíz de segunda se podrían esperar y qué eficiencia de control se puede llegar a tener? bueno eso va a depender de la fecha de siembra y de la latitud nosotros bueno este año en particular la sequía nos jugó bastante en contra porque el cultivo de maíz se puede defender bastante bien si tiene buena condición hídrica a partir de B5 tiene una tasa de crecimiento elevado que va superando el daño de espodoptera y este año esa posibilidad no la tuvimos pero fue un año tan seco que la verdad que a partir de cierto estadio fenológico la mayoría de los maíces de nuestra zona fue a picado fue a silo pero nosotros en lo que es eventos con una sola proteína para fechas tardías necesitamos más de tres aplicaciones y para lo que es ahora tecnología BT triple pro power core estamos en por lo menos una ahora lo que tratamos de hacer nosotros es si observamos una buena uniformidad en el cultivo y tenemos buena condición hídrica tratamos de aguantar las aplicaciones en lo que es BT triple pro y power core o sea no nos anticipamos porque creemos que el cultivo todavía se puede defender bastante bien pero básicamente va a depender de la latitud y de la fecha de siembra y las eficiencias son bajas nosotros hacemos ensayos con mochila y con mochila son del 70% cuando eso lo trasladas a lo que maneja un productor es baja al 60% bueno para Celso ¿cuál sería la recomendación de manejo en sojas BT en Brasil? perdón pero pienso en portugués y por eso me sale primero en cuanto al control de resistencia para la soja BT recomendamos un 20% de refugio de área de refugio porque en una empresa que está comercializando la soja BT es posible quizás implementar esas recomendaciones de manera adecuada pero por supuesto en el área de refugio el uso del insecticida para controlar las plagas no objetivo como también así las objetivos las empresas están muy preocupadas en producir los individuos susceptibles en el área de refugio entonces la recomendación no es controlar el 100% de la plaga objetivo en la soja BT en el área de refugio estamos explorando también las soluciones biológicas porque es esa la manera en la que debemos implementar el MIP estamos teniendo problemas con la chinche apestosa pero algunos enemigos naturales son los que controlan a esta chinche apestosa podemos por ejemplo aplicar virus como MPV o parasitoides en mi opinión si explotamos la soja BT de manera adecuada probablemente podamos tener una agricultura sostenible aún mejor en nuestro país como así también aquí en la Argentina en cuanto al control de la resistencia quiero comentar una sola cosa probablemente tengamos que realizar un análisis económico de la resistencia mostrarle a los productores que realmente vale la pena implementar las estrategias de control de resistencia porque los productores piensan que si tienen que plantar en áreas de refugio pierden dinero y la verdad es que no es así no es la verdad eso esa es la razón por la cual las empresas deben brindarle el valor de cuál es el valor real de la implementación de control de resistencia si podemos lograrlo el costo de la resistencia sería demasiado alta entonces estamos trabajando un poco con el análisis económico porque creo que para los productores para las empresas la sostenibilidad para ellos es caro es plata significa plata esa es mi opinión bueno hay como 10 preguntas más muy interesantes que han llegado lamentablemente a las 5 tiene que empezar acá otra charla así que bueno yo les animo a todos los que han hecho preguntas que se acerquen acá a Celso y a Martín ellos han dejado sus mails también así que como para que les puedan contestar personalmente pido un aplauso para ellos entonces también aplausos